Y es que continúa el caso de Venezuela y este artista de este grupo que tuvo todo lo que fue una época de gloria con lo que son las jóvenes y es que Nacho pide paz en las calles de Venezuela. El artista venezolano del dúo Chino y Nacho se pronunció por la situación que vive su país y pidió paz en las calles. Dique que no se puede dormir. Escuchemos las declaraciones adelante. Disculpen la hora, pero está difícil conciliar el sueño en Venezuela en este momento. Yo le prometí a mi familia por seguridad de todos que no volvería a hacer esto, pero no puedo ver lo que está sucediendo en el país y quedarme callado porque no sería yo. Si bien es cierto que Dios ha cambiado mi corazón para bien y no deseo el mal para nadie, en este momento debo aceptar que me vaya un sentimiento de frustración que está poniendo a prueba mi fe. Porque son muchos los pensamientos negativos que me invaden. Trato de combatirlos a través de la palabra que Dios ha sembrado en mí. Pero nada tienen que ver con el resultado dictado por un organismo que todos sabemos a quién responde, sino con los actos de violencia que estamos viviendo en las calles de Venezuela. Por favor, desde lo más profundo de mi corazón les pido, al igual que otros millones de venezolanos piden, a los cuerpos uniformados y de control ciudadano de este país que no arremetan contra el pueblo y menos por respetar el mandato de indolentes que abusan de su poder, un poder que ustedes mismos le han otorgado. Ninguna voz influyente ha llamado a disturbios ni enfrentamientos justamente porque las experiencias pasadas nos enseñaron la responsabilidad que conlleva llamar a una acción como esa donde se ponen en riesgo miles de vidas de inocentes que claman por justicia y por libertad. Los que salimos a votar sabemos lo que se respiró en todos los centros de sufragio del país y justamente por eso nos sentimos burlados y timados una vez más. Quienes están en las calles salieron por decisión propia, por indignación, por desconocimiento en los resultados que muchos consideramos en nuestro derecho a discernir fraudulentos y en sus intentos de bloquear el camino de jóvenes que aspiran un mejor futuro han logrado bloquear la posibilidad de muchos de ver un nuevo amanecer. Ya empezaron a perderse vidas de nuevo, ya hay padres y madres llorando las muertes de su seren. Hay que escuchar las declaraciones de Nacho, el dúo Divi y Nacho. Hace mucho que Nacho viene opinando sobre lo que tiene que ver el gobierno de Nicolás Maduro. Él siempre se ha pronunciado, no solamente por esta situación que está pasando ahora, sino desde mucho antes. Recuerdo que una vez a él Nicolás le prohibió tocar en Venezuela. Entonces, desde hace mucho él viene cargando con lo que son todas estas situaciones de parte de su país, en donde inició todo lo que fue Tachino y Nacho Manía y transcurrió en toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, él tiene toda la razón, se pide paz completamente y ahora por la automatización que hay de que todos portamos un teléfono y podemos ver la situación desde otras perspectivas, desde lo más pequeño, el rincón más chiquito de Venezuela. Podemos ver cómo es que está pasando toda esta situación a través de nuestras pantallas, televisores y redes sociales y de qué manera se está llevando a cabo. Muchísima agresión, muchísima falta de respeto, agresiones físicas, violencia, disturbios, entre otras cosas más que se van agregando. Lo dice la Biblia, vendrán guerras entre naciones y los estamos viendo. Entonces, es lo que más se pide, paz completamente. Creo que se entiende la desesperación del pueblo del país Venezuela completamente en lo que está pasando y que ya como un país completamente unido se toma la tarea de poder acabar con ese sufrimiento de gobierno y de poder reunirse con sus familias, de que personas que tienen años sin ver, como vi, que entrevistaron a un venezolano aquí en Santo Domingo, donde él mencionaba que él tiene seis años sin ver a su madre y va a pasar más si no llegan a una cuerda a ver qué va a suceder en esta situación y es lamentable. Pero lo que más se pide es eso, porque a veces ya por la desesperación estamos tratando de hacer las cosas por nuestras propias manos y lleva a lo que es muchas personas afectadas, muchos jóvenes dañados, lastimados. Se ha convertido todo en un campo de guerra y se ha perdido un poquito el horizonte completamente. Se entiende el descontento, se entiende la frustración, el pique, el odio, porque lo han transmitido no solamente personas normales de Venezuela, sino artistas, personas reconocidas y se entiende completamente, pero hay que fomentar lo que es la paz, ya sea para evitar pérdidas, ¿verdad? De lo que son personas humanas que arriesgan su vida para lo que es un bien mejor. Y las cosas se pueden salir un poquito de las manos y personas inocentes pues pagan por ello. Entonces, en Twitter, recuerdo que había visto antes de ayer una persona que se pronunciaba diciendo de que entiende la frustración que tiene Venezuela, pero de que, por ejemplo, si tú eres un padre o una madre de familia, tienes tus hijos en casa, estás en Venezuela y ves la situación, tratar de quedarte en casa y que las cosas se resuelvan. Porque, por ejemplo, si Dios no le pasa algo aquí, tú no eres policía ni tienes experiencia, entonces tú puedes afectar tu vida y dónde van a quedar tus hijos después. Entonces, hay que dejar que las cosas sigan trabajando y se entiende completamente. Pero con esto evitamos lo peor y que llegue a mayores, que es lo que nos queremos. Vemos tanto María como Edmundo se han mantenido fieles y lo que es la directriz en lo que tiene que ver con la transparencia que inicia en Venezuela y que se haga lo correcto y que se destituya completamente. También vimos la alerta que ha puesto Estados Unidos también con la recompensa de Maduro, de 15 millones de dólares también. Entonces, ya vemos como varias partes se van involucrando. Pero lo que más Nacho pide es que haya paz de parte de lo que son todos los moradores y todas las personas que ahora mismo están residiendo en Venezuela en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia que se está viendo últimamente pero que es tanto con la seguridad, las autoridades que tienen que ver que son de Nicolás Maduro como las personas que están opuestas a su régimen. Sí, imagínate Nacho ya es un tipo que tiene un tiempo ya proclamándose, o sea, está ya dando la cara. Recuerden que como tú bien lo mencionaste, incluso se le impidió cantar en Venezuela y es por el obvio parte del régimen. El régimen impide muchas cosas ya a la persona. Están dinero una vez creo que fue también dijeron que le quitaron, que no se le dio a ambos. Sí, entonces las personas que están en contra de este régimen en Venezuela, obvio, van a sufrir las consecuencias y van a sufrir toda la, todo, como vamos a decir, toda la traba que le pone el gobierno venezolano porque todo el mundo tiene que estar para, ¿cómo decís esta palabra? Todo el mundo tiene que estar en conjunto con ellos. Pasa también en Cuba, pasa en los países, esos países sí que tienen este tipo de gobierno, comunista, ¿me entiendes? Y socialista. Entonces, lo que está pasando en Venezuela, señores, no es nuevo, pasó, creo que fue en el 2020, en el 2022 yo creo que hubo una marcha, en el 2014. O sea, el pueblo venezolano, señores, lleva un tiempo ya revelándose. Lleva un tiempo porque tú sabes que este régimen tiene ya aproximadamente 25 años y en esos 25 años, obvio, que han habido diferentes protestas, diferentes marchas, la gente ha salido porque la gente no está de acuerdo con este gobierno porque ustedes saben que Venezuela era un país, vamos a decir, envidiable. O sea, muchos actores de novela, una industria bien interesante, una de las mejores televisión se hacían allá. Claro, esa serie de la somos tú y yo. La figura pública. Y de repente Venezuela cae en ese abismo del régimen, del comunismo, ¿me entiendes? Un pueblo que no estaba acostumbrado a nada de eso. O sea, obviamente eso ha sido un cáncer para este pueblo de Venezuela, este país, que lamentablemente está viviendo una de sus peores épocas por culpa de ideales de un grupito. Porque es un grupito realmente, ¿me entiendes? Ese grupito de chavistas, de Chávez, que imagínate, tuvo esa maravillosa idea para él. De, ¿me entiendes? E incluso motivada por un dominicano. La gente no sabe que fue un dominicano que ayudó a Hugo Chávez. O sea, poca gente sabe. Nada más que averigua e investiga profundo. Sabe que fue un dominicano que le ayudó en su campaña y le ayudó a conseguir la victoria en aquella época. Ya ustedes saben por dónde viene la cosa. Pero a pesar de todo eso, nosotros mismos los dominicanos somos los que estamos apoyando más a Venezuela. Ellos lo han sentido muchísimo allá de que ha sido uno de los países principales. Que se ha unido a eso y ha dicho basta ya al burro de Maduro. Incluso Maduro sacó a los diplomáticos. No fue de allá de Venezuela. Sacó a los diplomáticos. Sí, perfecto. Se robó el aeropuerto. Leónel tuvo que venir en el privado. Pero vino. Obvio, Leónel no se iba a quedar. Porque aparte, Leónel, aunque mucha gente dice que él estaba con ellos, fue de El Salvador. Pero, ¿me entiendes? Se pronunció como se vio, se dejó ver como a favor de todo eso. Incluso aquí hay dominicanos porque es que aquí hay mucha gente con esa ideología rara. Yo vi también a este señor, a Juan Ubiere también, con esa loquera de que vaya ese día ahí, Juan Ubiere. Ustedes lo que están a loco. ¿Entiendes? Gracias a Dios que ustedes nunca pasaron en el gobierno. Claro, pues como una gente salta con eso. Señores, tú bien bien lo que es el comunismo y el régimen. Ese tipo de régimen, eso es un cáncer. Y eso está demostrado que aquí en Latinoamérica eso no funciona. Porque mira, Cuba. Cuba tiene más de 50 años frisado en el tiempo por una idea de los cuatro. ¿Me entiendes? Porque ella le dio la gana de venir. Entonces, ahora está Venezuela, no sé qué otro país, además de Latinoamérica. Bueno, Haití es más por la corrupción que hay. Porque en Haití hay un grupito que tiene la papa. ¿Me entiendes? No la quiere soltar, porque usted va a Haití ahora mismo, usted va a un sitio, le dicen Petionville, y usted salta de que allá viven más, y ellos te van a mirar, porque ellos viven bien, ¿me entiendes? Pero es un grupito. Entonces, el resto del país lo está llevando aquí en los trabajos, al igual que Venezuela. O sea, hay un grupito. Y en Cuba también. O sea, ellos tienen su grupo. Entonces, por un grupo paga el pueblo completo, y eso es lo que Maduro no entiende. Porque él entiende que un grupito le aplaude, le saca los letreros de que, de que, de que en contra de María Corina, y esa gente, él cree que ya la tiene vencida con eso. Entonces, realmente es un fraude a la clara, esto de Maduro, y esto no se puede quedar así. Yo entiendo que tienen que hacer algo ya rápido. Si Estados Unidos tiene que capturar lo que lo salga a capturar, porque es que, dime tú. Yo decía ayer, en mi intervención, tristemente, y le explicaba a usted de la forma en que salen los dictadores del poder, ¿verdad? Ya esa parte la hablamos. Venezuela, y no solo Venezuela, oígame bien lo que le estoy diciendo, Latinoamérica completa debe de estar alerta, porque hay unos movimientos que estamos investigando para más adelante tratar de darle información. Pero miren, ya todo eso de Venezuela, hemos hablado muchísimo, ya los medios nacionales e internacionales están bocados de eso, pero hay un punto que quiero compartirlo con ustedes, a propósito de algo que me sucedió ayer con un nacional venezolano, el cual yo estimo, quiero y respeto muchísimo. Acostumbro a, de manera jocosa, a conversar de política, siempre tenemos muchísimos temas de que hablar. Cuando coincido con esta persona, los diálogos se me extienden por horas, maravillados ambos, porque sentimos admiración mutua. Pues, ¿qué pasa? Ayer, cuando coincidí en un lugar con esta persona, tuve que utilizar mi inteligencia emocional para poder darme cuenta que era mejor callar, que era mejor solo tomarnos el café, que acostumbrábamos a hablar disparate de política, ayer fue en total silencio. No pudimos hablar del tema, porque con solo una pequeña introducción fue una actitud completamente diferente a lo que se acostumbra. Y usted dirá, ¿es algo personal contra ti? No. Eso lo causa la frustración que sienten millones de personas que están pasando por esta difícil situación. Y por eso yo quiero aprovechar este momento para las personas que nos están mirando, yo que conozco muchísimo, conocemos la indocicracia del dominicano, y nosotros somos, como decimos en el agro popular, somos un poco pasados o metidos. Los venezolanos las están pasando mal. No están durmiendo bien, porque no se sabe qué va a pasar ahorita con sus familias. O sea, ahora mismo, en estos precisos momentos, no se sabe si van a recibir esa persona una llamada, mira, te mataron a fulano, mira, se haemos rebú, esto, que aquello, que lo otro. Entonces, ahora debemos de ser, señores, empáticos con los cientos de miles de venezolanos que viven acá en este territorio nacional. Y en vez de usted estar de boca floja, hablando caballá de cosas que usted no sabe, yo creo que lo más conveniente es que usted, cuando vea un venezolano, trate de darle un abrazo. Porque realmente la actitud, el ánimo que tienen muchos de los venezolanos hoy en día es frustración. Usted sabe qué es lo que usted dice de su país durar 10, 12 años, estar esperanzado en un cambio que usted va a reencontrarse con su familia, darle un abrazo a su vieja, a cagar a su hijo y que le digan hoy en día que todos esos años que usted está esperando ha sido completamente en vano. Señores, es un traguito amargo que esa gente se está dando. Porque entonces tú te pones y tú dirás, hoy, ¿por qué no te vas a tu país? ¿Tú sabes qué? La mayoría de venezolanos que hoy en día están aquí en la República Dominicana es para, con lo poco que se consigue aquí, escuche bien, usted que me está mirando, o sea, nosotros vivimos arañando, y los venezolanos tienen que venir aquí a arañar para de lo poco que arañan, enviárselo a su familia a Venezuela para que la vieja pueda comprar o hacer maniobra, ver cómo consigue un galón de aceite, medicamentos y demás. Eso. Y debemos de ser cuidadosos con eso. Miren, yo preparé un contenido jocoso en las redes sociales, precisamente para eso, hablando de eso, de Venezuela, y yo decidí no publicarlo. Porque aunque era modo parodia, como lo que hacemos siempre, modo sátira y demás, entendí que es el momento prudente para ser más empático que gracioso. O sea, no es momento para chiste, no es momento para populismo, no es momento para buscar un like, no es momento para buscar un view. Porque estamos hablando, y ojo, y lo voy a decir aquí, de manera muy personal, no tengo nada confirmado, pero sin la necesidad de alertar, ni de crear el caos, ni nada por el estilo, debemos de prestarle mucha más atención a esta situación que puede darse en una escalada de conflicto. Oígame bien, una escalada. No quiero que usted diga, ah, que se preocupe, no, que Ari Mendi dijo que se va a acabar el mundo mañana. No, eso no. Sí debemos estar alerta, estar pendiente de esta situación, porque los pasos que se están dando, paulatino, se puede dar por una escalada sin precedentes en América Latina. Y se lo digo, porque usted tiene que aprender a interpretar la política. Y en la política es mucho más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y si usted le pone atención a los movimientos que se están dando, y usted se dice, pero ven acá, ¿por qué? ¿Usted no escuchó en el 2013, 2014, por ahí, de voz de Nicolás Maduro, adelante, vamos a darle paso a una siguiente llamada antes de continuar con Maquil? Es para no decirlo en la televisión hoy. Ajá, dígame. Ah, mira, oye, ese muchacho que está hablando, yo como que hiciera el teléfono de a ver si él tiene sinusitis, como que yo lo oigo como así. Sí, usted me va a dar una botella. No, que yo, que yo te lo, yo tengo que pasar a la noche a los tres días tú no tienes nada. Tú tienes sinusitis. Sí, a los tres días, tú me sanas. Yo te estaba llamando, ayer llamé yo, y no te, y no te pude, no me cogieron el teléfono. Y yo, no mentira, hermano, es que ese es mi timbre de voz. No, ese es mi timbre de voz. Cada quien tiene voz diferente. Gracias por su buena intención, pero no, ese es que mi timbre de voz es así. Es que tiene una mamá buena, ¿no? Pues bien, gracias, hermano, por sus buenos deseos, su buena intención, usted sabe, pero no, nada que ver, es que mi voz es así. Otra llamada, vamos a ver ahora qué más tengo. Adelante. Sí, muchachos, déjeme alimentar lo que están diciendo ustedes, de que está al cien por cien. Ajá. En primer lugar, recuerden quién era Hugo Chávez y quién era el dictador de Cuba, que desarmó a Cuba. Que lo llevó al descalabro. Eso hizo Chávez y hizo este señor. Por eso que los venezolanos no tienen donde escoger, hay que entenderlo en esa parte. Sí, sí. Que aquí todo el mundo está armado. ¿A que no lo hacen aquí? No, aquí no lo hacen peor, líder, porque aquí cuando hablamos de un régimen de dictatorial, óigame. Porque aquí somos democráticos. Exacto, eso sí. Y que por eso es que nosotros decimos, y nosotros hemos hablado muchísimo. Pero tú sabes que en Venezuela no tienen, la pobre gente que está luchando por su libertad y por la democracia. Imagínense, señora, vamos a pensar así también, que se están derramando personas, humanos, sin necesidad. Es difícil. Como la que pasamos con Trujillo. Sí, sí, un tanto, son cosas diferentes. Gracias a usted por el favor de su llamada. Entonces, le decía, vamos a ponerle atención a eso. Nicolás Maduro en el 2013 dijo, quien se mete, 13, 14, si no me falla la memoria, quien se mete con Haití se mete con Venezuela. Y usted dirá, ¿y este hombre hablando de esto? No sé si ustedes recuerdan que en el 2014 Rusia invadió Crimea. Los ánimos estaban más o menos ahí. Y usted dirá, ahora, recientemente, antes de la, con este conflicto en el tenor de las elecciones, Maduro vuelve a repetir lo mismo. Quien se mete con Haití se mete con Venezuela. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué Maduro le está tirando vainas por abajo del hombro a la República Dominicana si la República Dominicana nada que ver con Maduro? ¿Verdad? Exacto. Pero usted sabe qué es lo que se busca con eso. ¿Y por qué es que le digo una escalada de conflicto? ¿Usted sabe qué es lo que están planeando esos verdugos? Y no me atrevo a decirlo todavía y lo repito, es algo, simplemente, una hipótesis hipótesis mía lo que he visto no es nada porque debemos de ser claros ahí cuando es una hipótesis a cuando es un trabajo de investigación. Ahora bien, si yo tuviera las pruebas, si yo tuviera un trabajo de investigación y dijera, esto es lo que va. Entonces, ahora, ustedes se han fijado que la República Dominicana, viene Nicolás Maduro ya echándole vaina a la República Dominicana y ustedes, ¿pero qué tiene que ver la República Dominicana con esto? ¿Ustedes saben por qué? Porque la idea es meter a la República Dominicana en una vaina con Haití, seguir, tú sabes, como la vaina, para que entonces, ya que en Dominicana no se pudo instalar el comunismo, se instale en Haití que tiene desestabilización y crisis social para el comunismo, seguir haciendo de la suya y haciendo todas las diabluras que sabe hacer. Y por eso es que yo digo, el presidente Abinader desde hace un tiempo debió de estar llamando a servicio militar obligatorio en la República Dominicana a todos los que estemos hábiles desde los 14 o 15 años hasta los 45 años de edad.